Bueno, y es que cientos de cintas de color rojo inundaron las calles de Alajuelita. Pues este fin de semana, durante las celebraciones del Santo Cristo de Esquipulas, se realizó la tradicional procesión de las cintas. Bueno, y para los fieles devotos, esta ocasión representa la oportunidad perfecta para agradecer o bien para pedir un favor. Además de ser una tradición de la Iglesia Católica, se trata de una actividad que muestra parte de la cultura e historia que se vive allí en Alajuelita. Una histórica tradición ocupa el corazón de Alajuelita a mediados del mes de enero, cuya historia inició en Guatemala en 1594, pero una vez que la devoción llegó a Costa Rica, creció aún más. Y hoy nos adentraremos en el Santuario Nacional del Santo Cristo de Esquipulas para vivir de cerca esta particular tradición. Este lugar recibe visitas de todas partes del país que acuden a visitar esta imagen. La del Cristo Negro, como comenzaron a llamarle nuestros antepasados. Más de 200 años después de que comenzara la tradición en Costa Rica, la fiesta más importante del año se vive en Alajuelita. Esta noche, una procesión ocupará las calles de la localidad, una vez finalizada la Eucaristía. La protagonista será una imagen peregrina del Señor de Esquipulas, que dejará el templo atrás, pero de una manera especial. Lo hará lleno de cintas o medidas adheridas a un cinturón. Más de 500 cintas se van colocando poco a poco. Representan la fe del pueblo. ¿Siempre participa de esta devoción? Sí, ya tengo dos años y resto de estar con la Guardia de Honor. Cuéntenos, ¿qué simboliza la cinta de color rojo? Bueno, la cintita simboliza el color rojo en especial, que es la sangre que Cristo derramó por nosotros, por eso es que es roja, ¿verdad? Cinco de las siete provincias de Costa Rica rinden homenaje al Señor de Esquipulas. Hoy el pueblo de Alajuelita manifiesta una vez más su fe, su amor a Jesucristo, bajo esta vocación del Señor de Esquipulas. Y esta fiesta que hoy vive esta comunidad es manifestación también de lo que es este pueblo, un pueblo creyente, ferviente, que hoy viene a poner a los pies de su Cristo negro muchísimas intenciones por enfermos, por los que no tienen trabajo, por diversas situaciones en la familia. ¿Cuál es la tradición con estas cintas una vez que son cortadas? Sí, cada quien las lleva para su casa y las reparte entre la familia, indicándoles, hoy he puesto a los pies de Jesucristo una oración que he elevado por ustedes y en la que le he pedido a Dios por cada uno de ustedes. Entonces los amigos la comparten, algunos la llevan a su trabajo y así sucesivamente. Yo siempre vengo, para mí es algo que no me lo puedo perder porque de verdad que esto nos ayuda a montones, es algo muy especial. ¿Qué hace usted después cuando corta la cintita? Cuéntenos. Ah, yo cuando corto la cintita le regalo a muchas personas para que tengan, que la verdad de devoción es que uno la utiliza para las manitas, andarlas ahí. Cuéntenos, ¿qué hace usted después de cortar la cintita? ¿Cuál es la tradición? La reparto en toda la familia, especialmente por la promesa, dándole gracias a Dios por todo lo que nos da, por mis hijos, y en especial por la promesa muy especial que llevo. Estas cintas rojas representan para el creyente promesas o agradecimiento, como parte de una tradición con más de tres siglos de historia. ¡Gracias! ¡Gracias!